Hola, bienvenidos a Zona de Leite Online de Automercados Plaza. Yo soy María Torres y hoy les voy a preparar un postre típico de la dulcería criolla, que no es otro que el majarete. El majarete es un postre que se prepara en la cuenca del Caribe, específicamente en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Costa Rica, Colombia y Venezuela. Y aquí en Venezuela también lo preparamos de diferentes maneras, pero el más interesante, además del majarete que les voy a preparar, es en Margarita, donde lo comen como un atol y lo llaman tequiche. Para nuestra preparación del majarete vamos a necesitar media taza de harina de maíz, media taza de azúcar, un coco debidamente pelado, menos de un cuarto de cucharadita de sal, una ramita de canela, canela en polvo al gusto y tres tazas de agua hirviendo para hacer la leche de coco. Para preparar la leche de coco, vamos a colocar la mitad del coco en el vaso de la licuadora y vamos a agregar una taza de agua hirviendo. Tapamos y coloquemos siempre un pañito sobre la tapa para evitar que salte el agua caliente. Ya tenemos nuestro coco licuado con el agua caliente, ahora vamos a proceder a colocarlo en un colador y vamos a exprimir contra las paredes del mismo el coco para sacar toda la leche. Vamos a continuar con nuestra preparación. Aquí tengo dos tazas de leche de coco, voy a agregar el azúcar, media taza de azúcar, un poquitico de sal, una pizquita y voy a mezclar, voy a... voy a mezclar. Ya mezclada nuestro azúcar y nuestra sal, vamos a agregar la harina de maíz. Y vamos a batir bien por un minuto aproximadamente. Agregó a la taza de leche de coco que tengo calentando la mezcla de harina de maíz, azúcar y sal y le coloco la rajita de canela y empiezo a mezclar por aproximadamente unos 10 minutos hasta que espese. Cuando empiece a hervir, paramos nuestra cocción. Ya nuestra preparación está prácticamente lista. Vean que ya empezó a hervir. Este es el momento de apagar el fuego. Ya tenemos nuestra mezcla lista, ahora vamos a proceder a enmoldar. Voy a trabajar con estos moldes de vidrio que previamente mojé y vamos a hacer majaretes individuales. Vamos a colocar en cada uno de ellos aproximadamente dos cucharoncitos para después pasarlos a nevera y dejar que preince. Ya tenemos nuestro majarete y ahora vamos a colocarle la canela con mucho cuidadito y vamos a adornar nuestro plato. La canela le da un sabor increíble al majarete. Con una ramita la adornamos. Increíble. Bueno, aquí tenemos nuestro majarete divino. La verdad que no saben lo que es esto. Los invito a preparar esta receta, a darse este gran gusto y por supuesto a que le den like a nuestra receta. Los espero en una próxima oportunidad aquí en Zona de Leito Online donde vamos a compartir muchas, muchas recetas que van a ser del encanto de sus familias. Hasta luego. Hasta luego.